Tu jebo, si yo te busco él no se va a enterar, no te lo voy a negar Oh 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 oh, te estamos claro y ya Simplemente aquí nos encontramos con una visitante, ¿de dónde eres? De Bolivia ¡De Bolivia! ¿Cómo es tu nombre? Cecilia Cecilia de Bolivia, ¿de qué parte? Cecilia De Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz de la Sierra, ellos tienen su hablaito por ahí, pero es delicioso, es rico porque todos tenemos una cultura Así es Y detrás de cámaras me decían que está matada viendo todos estos colores, esta hermosura, la gente que está empezando a conocer todo ¿Quién dice con quién? Con mi esposo Oye, ¿a dónde anda que está sola por acá? Está ido a ocupar un buzo O ya se voló con otra No, no, no Se ha ido a buscar un buzo para buscar algo que se le cayó adentro del mar Ah, ya, 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 o sea que... Sí, está difícil Dejémoslo por allá con los pescados un rato Sí, sí Mientras que él está por allá buscando algo Que Cecilia no se va a conseguir novio colombiano todavía Cecilia Dígame Colonia conozco la isla conozco la isla, de parte de Colombia conozco parte de Cartagena Tuve la experiencia de ir a Santa Marta también, muy lindo también, muy divino Y bueno, yo vine por sugerencia de amigos que tengo en Bolivia que tengo que son colombianos ¿Así? Ah, súper, súper Eso es lo que nosotros queremos Que la gente del exterior, el turista del común Venga cuando quiera Recomendación cuando quiera Que venga a probar aquí toda nuestra gastronomía ¿Qué has probado? ¿Qué te gusta de Colombia en gastronomía? Bueno, me gustan las empanaditas Las empanadas ¿Y en Bolivia se ven las empanadas? Eh, no No Que conste que no se saben los habitantes Ay, qué malo Pero ya hay dos menos en Bolivia Porque el marido y ella están acá Sí, estamos acá conociendo este bello paisaje Esta bella ciudad Muy linda la isla Me encantó Próximamente otro destino nuevamente aquí En San Andrés Yo te bote Te di banda y te solté Yo te solté Pal cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te bote Yo te bote